¿Cuál es su nombre? Rodrigo Villaseñor ¿Cuál ha sido su experiencia como voluntario? Pues estamos coordinando aquí a los 48 voluntarios de Scotiabank que venimos tanto de la Ciudad de México como de Morelos para apoyar aquí a las Olimpiadas Especiales y los Juegos Nacionales ¿Y cómo fue que se enteró de Olimpiadas Especiales? Pues Scotiabank es aliado de Olimpiadas Especiales ya hace 5 años ¿Van a apoyar toda la semana? No, por nuestra operación de banco solo estuvimos en la inauguración y el día de hoy es sábado y domingo pero es la primera vez que vienen voluntarios en domingo y tuvimos un muy buen cuándo